Soy como el río viajero que camina por la vida que va cantando a su paso y besando las orillas que se abandona su muerte y su suerte de marchita soy como el río que pasa y se muere día a día y soy de todos, de nadie, de penas y de alegrías yo soy de aquellos que callan y soy de aquellos que gritan Si ustedes tienen hijas y las están viendo crecer como yo estoy viendo crecer a la mía seguramente que la habrán visto así Niña, que empiezas a verte y sentirte mujer y sentir cosas bellas de nueva Niña, que empiezas a andar por la vida sin manos, sin brita ni rienda Espera, espera, espera Yo sé que nunca esperáis Tampoco esperará mi hija, seguramente Y cuando yo le diga que espero, ella me dirá O ustedes también Bueno, ¿y tú esperaste, papá? Si cuando llega el amor, ni modo Nadie espera Aunque aún les quede mucho por caminar ¿Ustedes han tenido alguna vez un amor joven? Muy joven Meu amor es más joven que yo Mais joven que yo, más joven que yo Meu amor es más joven que yo Pero tengo tanto amor que puedo dar A veces me he encontrado por la calle A gentes de aquel barrio A hombres y mujeres que de niños vivían enamorados Y los he visto solos Ya cansados Cada uno por su lado Y yo que nunca tuve quien me amara Hoy vivo enamorado Meu amor es más joven que yo Mais joven que yo, más joven que yo Meu amor es más joven que yo Pero tengo tanto amor que puedo dar Y el suyo ¿Es más joven que usted? Mucho más joven ¿Sí? No ¿Así? ¿Como este? A ver, cante conmigo Meu amor es más joven que yo Más joven que yo, más joven que yo A ver, cante conmigo Gracias por ver el video.